La fuerza de interacción entre dos cuerpos cargados depende de la carga de cada uno de ellos. Pero no sólo de esto, también existe relación con la distancia que separa estos cuerpos. La fuerza eléctrica entre dos cuerpos depende proporcionalmente de la cantidad de carga que tienen, del signo de esta carga e inversamente de la distancia que los separa. Esta relación es llamada la ley de Coulomb, que dice La fuerza eléctrica entre dos cuerpos, básicamente, es la multiplicación de las cargas dividida por la distancia que los separa. El término K mide qué tan fácil es para las cargas transmitir su fuerza en un ambiente dado. Si mantenemos la distancia entre los cuerpos constante y aumentamos la carga de uno o ambos cuerpos, la fuerza entre ellos aumentará. Ahora bien, si mantenemos las cargas constantes y aumentamos la distancia entre los cuerpos, la fuerza entre ellos será menor. Y si acercamos los cuerpos uno a otro, la fuerza será mayor. Es esta la ley que determina la dinámica de cargas.